hola chicos bienvenidos al taller con su compel ray su camarada rafa hoy les voy a presumir este soplete miren este es un gas map lo usamos para soldar tubería de refrigeración en cobre este soplete no es común este calienta 3650 grados fahrenheit o 2010 grados centígrados lleva este soplete miren si lo ven tiene su manguerita para que sea articulado y puedan moverlo con mucha facilidad si lo ven está en el mercado y tanda alrededor de unos 2200 pesos yo lo conseguí 1700 hace un año porque ha subido un poco pero es una maravilla vamos a soldar un tubo de cobre lo vamos a expandir con este expansor miren si lo bien bien escalonado desde un cuarto hasta cinco octavos esto lo introducimos dentro del tubo lo expande y podemos meter el otro vamos a hacer una prueba este tipo de soldadura no lleva estaños porque lleva una presión muy alta lo vamos a soldar con esas varillas que son de acero plata la que ocupamos es 0% plata pero hay desde 5 10 y 15 por ciento de plata estas varillas tienen un costo de alrededor de $7 pesos miren son estas también tenemos esta para soldar aluminio cobre de aluminio se puede soldar con temperaturas menores hasta 300 grados miren esta soldadura ya viene por dentro con su este solvente para que sea una soldadura perfecta vamos a hacer la prueba para que vean cómo queda recuerden el soplete es buenísimo y este es el gas que ocupamos para soldar si vamos a hacer que me acompañan ah entra perfecto para soldar y si bien no queda ningún hueco si bien no queda ningún hueco vamos a cortar este tubo que aquí tiene una soldadura ya estrellada muy dañada es por donde fuga vamos a reemplazarlo por este si vieron este ver aquí si listo chavos este es roscable este soplete este va a entrar así lleva un auto encendido abren su válvula presionan este y enciende yo les recomiendo prenderlo al 100% porque si lo prenden menor se quema su boquilla ahora un tic, como voy a soldar la parte de abajo y atrás chequen, vamos a calentar nuestra varilla de acero plata y la van a doblar entonces con este doblez yo voy a poder alcanzar soldar en la parte de abajo debe de estar retirada un centímetro aproximadamente para que pueda calentar la punta listo chavos ya que soldaron no se vean a burlar mi espejito lo perdí pero con este espejo pueden ver la soldadura en la parte de abajo y verificar que efectivamente haya soldado y no tenga ninguna fuga para que no haya fuga de gas refrigerante este espejo me parece una compañera por ahí disculpen pero bien aquí ya vemos que efectivamente no hay fugas así es amigos entonces como lo ven yo lo recomiendo efectivamente para los trabajos de refrigeración ya que son muy prácticos cómodos por el tamaño nosotros ocupamos este miren se llama Map Pro tuner 3650 grados su bracito articulado encendido electrónico la verdad muy bueno y muy eficiente para sus trabajos de refrigeración entonces nos vemos en el próximo video para ver como hacemos vacío seguimos con los dobleces suscríbanse gracias a todos un like para ustedes y buen inicio de semana bye